Música Hey que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video Del canal de DeFoxyCraft No, no, no Estamos en el canal de Blasco Games Casi rompo el micro y llevo mucho tiempo Sin grabar, joder, bueno estamos en un nuevo Capitulo de Pokémon Rojo Fuego Ramdon Lock Y en el capitulo anterior se me olvidó ir Al gimnasio Pokémon de Ciudad Celeste, que no era, si celeste Eh, lo que es a Misty, bueno y he subido A Paco Dexter a nivel 11, vamos, 2 o 3 niveles Tampoco os lo flipéis Y a Rafita, a Rafita a ningún nivel, bueno Siempre sigue belear desde 2001, así que bueno 2001 es que desde 2001 jugó Pokémon Así que bueno, por eso lo he dicho Venga, vamos a luchar y a ver como se nos da este gimnasio Que no se le muera ningún Pokémon, por favor Venga, hola, aspirante al título Un consejo La líder Misty es profesional En chupar pollas, no, no Y usa Pokémon acuático, que sí, joder Que sí, ese era usted, pero que eso no me sirve de nada Ella, o sea, va a usar Pokémon random Así que, vale, venga Vale Así hoy grabamos en un sitio distinto ¿Por qué? Porque hoy quiero estar cómodo Y estoy en mi sofá, hoy quiero estar cómodo Vale, venga, soy el primero al ataque Vale, venga, vamos a ver Vamos a ver, chaval, que no... Vale Nada, dos, Luis, un golem Vale, golem Me sirve de puta madre porque tenemos a Paco Dexter Pero sin ningún ataque tipo agua Y es nivel 11, así que... Vosceso, venga Vosceso, Rixx, defensa Menos mal que no se da ningún ataque Porque es que no puede reventar Así, joder Ni colgante de L Se ha dado la vuelta Vale, venga Vosceso Vale, y vamos a cambiar el Pokémon Vamos a hacer la táctica de poner a Paco Dexter Primero Y al segundo cambiar a otro Pokémon Para que así el ganar experiencia Vamos, lo que necesito Los Magikarpy es lo que yo hago siempre Vale, venga Sacamos a Rafita Rafita, Rafita, Rafita Vale, creo que Rafita sería la mejor opción Chaspoteo los dos Vale, se han habilitado el ataque eléctrico Vale, lo cual me importa una mierda Vale, soy por radio Vale, a ver cuánto le quitamos Vale, la mitad de la vida El siguiente ataque no creo que muera Creo que se va a quedar en rojo Vamos Si, se quedan rojos Vale, venga Se encuentran con Pucho Dime que la función de hace daño Dime que la función de hace daño No, no sé Bueno, da igual Tico rayo Vale Vale, sin problema Nivel 12 Vale, bien Va subiendo el nivel Eso es lo que quiero Porque no he atacado con un nivel bastante bajo Eso o nuestro Pokémon Lo he levelado muy alto No lo sé No lo sé No he visto que Pokémon me toca Pero bueno Paco Dexter A ver Eh Oh ¿Por qué no tengo atrapas de ese tipo? Agua A ver, venga Mochila ¿Qué? ¿Cómo que me mochila? Blasco Es que se te va a la olla Rafita Vale, venga Rafita Rafita ¿Qué vamos a usar aquí? Vale Nos quita bastante Psico rayos Vale De todas maneras tenemos recuperación Polución Polución Tío Nos quita una mierda Se confunde Vale ¿Por qué no le he dormido? Blasco ¿Por qué no le he dormido? ¿Por qué ha cambiado? Da igual Recuperación No me la quiero jugar Vamos Y soy yo así mismo Qué suerte Vale Venga Recuperación Hay tu perros Chicos rayos Vale Chicos con puceos Puño fuego Madre mía Le ha metido puño en todo el orto Pobre la rapita No A rapita no A rapita Yo me llamo a rapita Al Pokémon ¿Vale? Que después también viene la broma de Chopito Y ya me jode la verdad Vale Venga Sube de nivel No, no sube de nivel Mar tenemos a rapita Con muy poca vida quitada Y... Vale Ahora queda el último Vale Esos son dos Yo diría que en este caso Serían tres entrenadores ¿No? Como en el anterior también Por un dos Se fue uno No me acuerdo Bueno Soy demasiado buena para ti Vale, venga Dominguera Diana Que es un dominguero O sea En los juegos de Pokémon Oh Un poca mal tipo agua En serio Joder Que es ya de la casualidad Quería que tocaría unos random En vez de unos tipo Da igual Bueno Vamos a dormirle El caso Que es un dominguero Siempre en todos los juegos de Pokémon Hay un puto dominguero Y no sé que es un maldito dominguero Vosteso Vale Mierda Más rápido No Cambia el Pokémon Nivel 10 Bueno 23 Tu easy Joder Vale, venga Capita Madre mía Es que esto es más Más cómodo Tío Mira cómo me pongo Esto es súper cómodo Vale En el siguiente vídeo Seguramente sigo grabando aquí Vale Se duerme Vale Este llarado No puede hacer más de daño Psicorrayo Vale Vamos a ir tirando de recuperación Porque es que Me estoy llarado Me puede reventar ¿Eh? ¿Placaje? Vale Creo que de placaje le quitamos más No sé Bueno Psicorrayo Da igual Creo que le quitamos básicamente lo mismo Así que Da igual Venga Llerados Vale Psicorrayo Vale No quiero gastar Perpes de psicorrayo Así que mejor utilizamos placaje Vale ¿Vale? ¿Se despertó de golpe? Uy 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 Con golpe Vale Ya está muerto Estoy llarado Vale De nada Paco dexter Sube a nivel 13 Vale De puta madre Pistola agua Por fin Un ataque tipo agua Vale Bien Eh ¿Qué nos tiene? Sí Obviamente Obviamente A ver ¿Qué ataque quitamos? Maldición Vale Maldición Vamos a quitar el ruñido De ataque Vale 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 Bien Paco dexter Madre mía Paco dexter Tenemos que grabar otro vídeo ¿Eh? De que ¿Cómo se llama el juego este? Porque tú también Él también lo tiene Quiero grabar con el chaval Vale Hemos ganado este Dominguero Que no sé qué cojones Será un Dominguero Pues bueno A ver Eh La mochila no podemos usar Posiblemente Así que bueno Vamos a ir a hacer El Pokémon en un santianén Con el turbo Y llegamos a nada ¿Vale? Vale Cúrate 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 Vale Solvemos tres Pokémon Espero que en la siguiente ruta Capturemos Uno bien bueno Bueno Me da igual Casi menos un nuevo Pokémon Porque solo tenemos tres No puede llegar Ser un problema Porque coño Tenemos dos Pokémon Uno súper chetado Y uno que es Bueno Quiere post eso Y puede servir Nuestra adora Vale Voy a poner la voz De Misty Los entrenadores profesionales Deben tener una estrategia Para sus Pokémon ¿Qué técnica sigues tú Para tapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva Tratar con los Pokémon Tipo agua Bueno Tipo agua Está randomizado Sin ahorita Misty Vale El momento serio Del vídeo A ver Que Pokémon Solo tiene dos Pokémon En serio Yo creo que tendría Tener por favor Yo creo que ser Segundo Así o debería ser No va a ser Vale Un Taylo Vale El Taylo No nos puede llegar Sin ningún problema Voy a usar Postezo Y pistola agua Me la voy a jugar Venga Es que nivel 18 Pistola agua Gruñido Vale Solo nos baja el ataque Total No vamos a utilizar Mucho apaco de Excel En este combate Así que Vale Venga Se duerme Vale Podríamos matarle Seguramente subimos de nivel Si creo que obviamente Subimos de nivel Lo vais a quedar solo esto Vale Venga Pistola agua Vale Y placaje Para no causar PPS ¿Qué? Hija de perra Hija de perra Vale Venga Placaje No mierda No tengo que utilizar Otro placaje Pero bueno Hay paco de Excel Usa pistola agua Sigue dormido Vale No se despierta ¿Eh? Madre mía Que suerte Vale Pistola agua Se despertó Foco energía Vale 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 Mátale Mátale Debilitale Bien Bien Papelester Buen YouTuber Mejor Pokémon Venga Oh Que no sube de nivel Tío Me coraje me da Wild Rain No No vamos a cambiar Solo para dormir A este Wild Rain Que puede llegar a ser Un problema muy grande Venga Vos tesos Otro cuerpo Guaa No te vas a analizar Estamos en la mierda Venga Vos tesos Vale Lo sabía Este Wild Rain Era fuerte Wild Rain Es un Pokémon Si supliza Pokémon A ver Vale Mmm Dehacemos Vale No es muy eficaz Vale Dehacemos Supersónico Venga Mordisco Mordisco Que poco le quita Que poco le quita Ataqueala Vale Esto lo quita más Esto lo quita más Mmm Mmm ¿Casamos ahora? Vale Ataqueala Supersónico Vale Muy eficaz Mira No me la quiero jugar Vale Voy a cambiar La rapita Porque es que creo Que es verdad No sé si era Tipo Roca No me acuerdo Pero creo que Que era eficaz El ataque Tipo Agogón El nuestro O sea He visto Así muy eficaz Con lo cual No me acuerdo Tío Que el Wild Rain Era tipo Roca Agogón No me acuerdo Tío A lo mejor Me estoy colando Placajes Están muertos De todas maneras Placajes Guelpe Guelpe Uy Uy Guelpe Guelpe Es que es tipo El Rain Vale Venga Levitado Hemos ganado ¿No? Si 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 Hemos ganado Hemos ganado Si Segunda medalla De gimnasio Vale Venga Sube nivel Vale No no sube nivel Bueno Pero es demasiado Vale La medalla cascada Para que todos sepan Lo que es Hemos ganado Que no iba a decir Algo más interesante La medalla cascada A todos los Pokémon Por debajo del nivel 30 Vale Incluidos ¿Eh? Ah vale Se me había parado El juego Me había cojorado Se me ha carasheado El juego Y a la mierda Todo No Menos mal Incluidos con los forraceros Y podrás cortar Siempre que quieras Puedes cortar Pequeño arbusto Para abrir Nuevo camino Etc Que si Joder Que si Y lo puso Y Guardar Joder Venga Iba a hacer un corte Porque madre mía Los guardas Siempre mucho Vale Vamos a ver con el tío Este Siempre me gusta Que venza Olí del gimnasio Y hablar con el tío Te del piscito Y no sé por qué No sé por qué No sé qué decirte Tú y yo Formaríamos un equipo inmersible Vale Un pedofilo Bueno Hay mucho en el mundo Vale Ahora tenemos que Ir a ver a Phil Si no me equivoco Porque ya hemos pasado El punto de pepita Sí Primero la gimnasia Pero yo la aposto Todo el revés Así que Vale Venga Hay un truco En Pokémon rojo Fuego Para Poderme picar En Pokémon rojo Para el 3DS Que es Así que una cosa Que tiene que ver Con el punto de pepita Es como poder obtener Un Mew Un Mew Y eso Si queréis Cuando tenga Rapturadora No creo que me dé tiempo Cuando tenga Rapturadora Dentro de unos años Vale Mete 12 Moffat Vale Vamos que Si queréis Que hiciera un tutorial Pero vamos Que era una tontería Y podéis minarlo En cualquier otra parte Es bastante fácil La verdad Vale Un corte Vamos al centro de Pokémon Vale Ya ha encendido la luz Ya he bebido agua Ya he ido al centro de Pokémon Y ahora vamos a luchar Con... Eh Lo siento En la belleza Antes de todo Y ahora vamos a luchar Con este chaval Vale Venga Bueno Chaval Chaval Montañero A lo típico camionero Manolo Que te viola O sea Mira la cara que tenía Por favor Se le dio una cara De violador Yo lo dejo caer al aire Ahora venga Gasly Todo ataque de tipo normal No lo aceptan Así que post eso No me acuerdo Si no lo ha afectado No porque Tipo normal No venga Pistol agua Pistol agua Nivel 15 Vale Maldición Uy Maldición Maldición Vale Nos han puesto la maldición Encima Así que Pistol agua Ojo Un crítico Buena poco de este Vale Lo que nos interesa Básicamente Subir niveles A poco de este Así que Bueno Medi chance Vale Medi chance No no quiero Maldición A ver que niveles Nivel 15 Vale Pistol agua Vale Venga Que ha hecho Detección No se Venga Maldición Pistol agua Venganza Pistol agua Venga Por aquí todo Menos de lo que yo creía Vale Somos víctimas De la maldición Vamos a cambiar Porque es que no nos lo matan Nos lo debilitan Que nos lo mandan A mierda A ver Rafita o dasemos Rafita o dasemos Eeeh Este tipo si Vale Das Dasemos Venga Señor dasemos Vale Está acumulando energía A ver a cuando lo sueltes A ver a Venga Supersónico Nada Da igual Yo creo que de un Mordisco Mordisco Coño Que es tipo Psico 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 Suerte Suerte Las coquetes Tenaban Fuerte Madre mía Han penetrado Este lo hacemos Vale Rafita Tuve que haber sacado A Rafita Porque además Vale Tenemos varios ataques Aparte Psico rayo ¿No? Bueno Placaje Tampoco le habré quitado mucho La verdad Vale Venga Placaje Vale Madre mía Como nos han dejado Como nos han dejado El puto de la cena Venga Venga Nivel 24 Vale A estos dos Temos de nuevo Nivel Afilar Afilar Que mierda Es afilar Tuve la velocidad No sé Tío La verdad Eh Vamos a ver Que pongo Por afilar Afilar Relaja Vale No no Tío Afilar Venga La mierda Afilar No 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 Quiero subir En ningún momento Por afilar Vale Venga Derrotamos A montanero A montanero Iba a decir Fontanero Montañero Fontanero Tío A venga Vamos a ver Que un tiempo Que me vamos Vamos con Los tengo muy mal De vida Los tengo muy mal De vida Pero me la juego Me la juego Como en glasses Voy a jugar Me la como en glasses A ver Venga Aquí Vale Venga Los voy a curar En la lucha Porque solo podemos usar Pociones Mientras luchemos Así que Bueno Vale Venga Tiene Los porque Tira Tiraritar Madre mía Tiraritar 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 Nos pega Nos tío Nos revienta Pero mirad Un puta dinosaurio A ver Venga Es que Esta va a ser Un dinosaurio Blanco Como quieras que sea A ver Venga Vale No creo No creo que nos hagan mucho daño Aunque tenemos parte De la vida Quitada Oh 8 pokéball Vale Vale Tenemos más Tío La verdad Vale Dime que tenemos algo Para curar Nada Ni una poción Nada Todavía no he quitado Los objetos Randomizados A ver Recuperación Recuperación Si nos hace mucho daño Venga Así Corrayo No le afecta No Que tipo siniestro Blanco Que tipo siniestro Si te la estás jugando Te la estás jugando Un montón Vale Vale Aquí la hemos cagado De tal manera A ver Placaje Chirrero Vale No he usado ninguna Tega de tipo siniestro Vale Como me la he podido jugar Tanto Podría haber ido Al centro de Pokémon Pero no Juegatela Vale De nada Placaje Mariciano Vale No Mariciano No hace nada Blanco Que eso La defensa le baja Ya está Vale Venga Vale Creo que no tiene ningún ataque Tipo siniestro Al menos no lo he utilizado Hasta ahora Y yo creo que vamos A ir usando Recuperación Porque madre mía Hay una tormenta En medio de un Prado Lleno de Caterpici Y Butterfree Y un Prado Súper bonito Joder Bueno Tiene pinta Prado Vamos ¿Cómo puede haber una tormenta? Vale Venga Debe haber usado Algún ataque De cada tormenta No sé la verdad Vale Placaje Vale Estoy reído Vale Nos baja la defensa Madre mía Nos está bajando la defensa Esa es un problema A ver Placaje Mordisco Si tiene un ataque Si con un poco ataque A ver A ver Rafita Nos ha quitado muy poco Aunque nos haga un crítico No creo que nos mate ¿No? No quedaremos Quedaremos aquí ¿No? Más o menos Sí, 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 sí Entonces No hay ningún problema A ver Placaje ¿Por qué hacemos tanto esto? Esto lo hago cuando me concentro mucho En uno de los de esto No lo hago que Venga Placaje Mordisco Mordisco Vale Cambiamos de Pokémon Cambiamos definitivamente Pokémon O recuperación ¿Cuánto? ¿Cuánto no? ¿Cuánto no recuperaba? Vale, recuperación Vale, vale, vale Madre mía Madre mía Recuperación Madre mía Siguimos mal de vida, eh Vale, recuperación Vale, recuperación No lo vamos a quitar nunca La liga nos puede sentir un montón Sí, llega la liga Es decir, alguna cosa Venga, repita Recuperación A tope Ya está Joder Joder, no nos ha quitado No, quita Para Mordisco Venga Vale, de un ataque Nos puede matar fácilmente Así que De un ataque Si hace un crítico Nos mata Así que vamos a cambiar a Paco de este Mira, casi que prefieres Como cambiamos a Paco de este No lo mata Como cambiamos a los otros Bien, no lo mata Está en rojo Vale, venga En rojo Como el de Pokémon Vale, en la pelacaje Vale, de un golpe Menos mal Menos mal Menos mal No sé si ha sido crítico No lo he visto bien Bueno Vale, vamos a hacer Tres Pokémon ¿Qué Pokémon ha dicho? No, no podemos cambiar Menos mal Que Bloodman No era el que tenía buena vida Menos mal Bueno, Bloodman ¿Qué digo? Va a poder ser Que teníamos a Bloodman Y madre mía Vale, psico rayos Vale, vamos a hacer Madre mía Un crítico ¿Qué puto amo, Rafita? Ya lo sé Ya sé que lo sé No, el Pokémon Vale, venga Madre mía Madre mía Vamos al centro Pokémon Por favor Vamos al centro Pokémon Vale, ha habido un fallo Impresionante No sé si será por yo Que llevo tiempo sin grabar O yo que sé Pero bueno He estado hablando Como Rojo Trainer Sí, así lo sabéis Rojo Trainer ¿Qué Rojo Trainer? Blanco, soy nuevo Rojo Trainer En mi primer canal Que era cuando yo era Un puto niño rata Hay que decirlo todo Joder, hay que decirlo todo Solo subía Minecraft Pero bueno Se me escuchaba como la mierda Pues así se me ha escuchado Esa quedó mente igual No tenía activado en el OBS Que es el programa Con el que yo grabo mi voz Y he desconfigurado algo extraño Que ha hecho que El sonido del juego No se escuche Pero bueno Da igual O sea No se escucha el sonido Pero bueno Yo le pondré un sonido de fondo O alguna música de Pokémon O lo que sea Obviamente para el siguiente vídeo Estará esto solucionado Pero bueno Vamos a ir con el Turbo Para adelante Y venga Sin problemas Vamos, tampoco Es el fin del mundo ¿Sabes? Pero bueno Vale, venga Recuperé la vida Mi Pokémon Sí, lo he recuperado La vida Vale, vamos a poner a Paco Dexter Vale, quiero que suba Nivel 20 por lo menos En este capítulo Pues a ver a Bill Pues luchemos primero Vale Vale, minuto 15 Por ahí Creo que sí Minuto 15 Me estaremos más o menos Vengan a Saur Vale, vengan Vengan a Saur Que por qué No lo cuento Porque me la suda ¿Vale? A ver, venga Así de buen youtuber soy Tío Es que es lo que tiene Digo hasta Vale Da igual Vale Yo creo Es que ahora estoy actuando Muy sin pensar Ahora que lo pienso En este capítulo Y debería pensar más En lo que hago Porque es que Es que es lo que me pasa En los noobs Digo Bueno, saco este Pokémon Agoto el ataque Y ahora me doy cuenta Que el Pokémon es tipo No sé qué Y bueno A ver Vamos a sacar a Rafita Somnífero ¿Vale? De puta madre Psicorrayo Venga, vamos a Psicorrayo Voy a ir tirando de Psicorrayo Y... No, no Vamos a Psicorrayo Se ha dormido Vale, se despertó Vale, perfecto Psicorrayo Vale, le quita la mitad de la vida Perfecto Es que normal Somos nivel 24 Cuando lo leveleo Al principio De toda mi serie Cuando leveleo a un Pokémon Siempre lo leveleo a tope Y eso no me podéis decir que no Que después muere Ya Pero lo leveleo es puta madre A ver Polvo, veneno Ufff ¿Sabéis lo que toca ahora, no? Lo del Monte Moon A ver Mochila No podemos curarlos Pero no sé si Podríamos usar Otra cosa que no fuera No, creo que no No lo sé Vale, venga Vamos a ir corriendo Sobrevive 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 Vamos Yo te quiero, Rafita Has aguantado mucho Has aguantado momentos difíciles En esta serie No puedes morir ahora Vamos, Rafita Vamos, Rafita Vamos, Rafita Vamos Eh, vale Madre mía, Rafita Cómo aguantado Corte Coño, no quiero Hacer o dar otro viaje Vale, vamos a luchar Contra este chaval O ya hemos luchado Mi padre me llevó A una gran fiesta En el SSN En Ciudad Carmín Vale, qué ganas De volver al SSN, eh Qué puto recuerdo Cuando lo jugué De pequeño Yo tenía esa Mini Game Boy Bueno, Mini Game Boy No me acuerdo Cómo se llamaba Advance, creo Sin Advance Madre, me estaba ahí jugando Y el SSN Me parecía alucinante No sé por qué Era un niño Y los barcos me fascinaban En los juegos de Pokémon Siempre me han gustado A ver, venga Que comento De tal manera Hablo de barcos Chicos Hablo de putos barcos En mis vídeos Si es que soy el puto amo Venga, crítico Envenenado En serio, tío En serio No me jodas A ver, venga Vamos a cambiar Obviamente de Pokémon Que si no el veneno Le va a afectar más Vale, en el vídeo hay 6 Vale Verá Dante ¿Otra vez el veneno? ¿Vamos a empezar otra vez? No, no Montemoon 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 Hidmon Top No, no, venga Aguanta 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 Vamos Vale, venga Venga, ya decía yo Que los últimos pasos Madre mía Vale, ya hemos vuelto A ver, por aquí Vamos a luchar rápido Porque quiero No, no creo que en este capítulo Vale, estoy viendo mi red Obviamente real Que Y estoy viendo que En mi puto capítulo No me va a dar tiempo A ver a Bill Así que bueno Falta más o menos Dos minutos Dos minutos Para que sean los 20 minutos ¿Qué coño he dicho? No lo sé A ver Dos minutos Para que sean 20 minutos No sé Bueno, el caso Que vamos a pasar el turbo Para hacerlo todo esto rápido Pero eso sí Fijándome Fijándome por ejemplo Que es tipo planta Y el mío es tipo agua Blasco, por favor A ver No puede subir De mi entrenador Blasco, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Vamos a cambiar Lo hemos visto a poco En este capítulo La verdad Vale, venga Mordisco Obviamente Es que mordisco Es muy buen ataque Muy buen ataque Para la hacemos Vale, venga Vale, nos da Muy poca experiencia Paco Dexter Vamos a cambiar Para que nos dé Bastante experiencia Y Otro defectivo Planta Y encima inicial Y de tercera evolución O sea No, no me jodas A ver, venga La hacemos La hacemos otra vez Vale, venga Señor de hacemos Hoja afirada Y ataque ala Vamos a hacer ataque ala Madre mía De un puto golpe Bueno, normal Es que Nivel 23 23 contra un nivel 14, 15 Por favor Vale, venga Vale A los domingueros Joder, puto domingueros Puto domingueros ¿Qué coño son los domingueros? Explicadme en los comentarios Buscad en la wikipedia O lo que sea ¿Qué coño son los domingueros? En serio Siempre Desde que juego a Pokémon En Pokémon Rojo Cuando lo jugué Siempre decía yo ¿Qué coño? Le pregunto una vez Mamá ¿Qué son los domingueros? Y me dijo No lo sé, hijo No lo sé Pero bueno Historias las escribo Contando mientras grabo A ver, venga Vale Tipo eléctrico Parece que cada Pokémon Que nos sacan Puede con el tipo Bueno, no entiendo Venga Hacemos hasta que suba Nivel 24 Venga A ver, venga Vale, falta poco Para que suba Nivel 24 Hasta que ala Vale, venga Oh, paralizado De puta madre De puta madre Vale, venga Nivel 24 Vale En Bill no había que luchar ¿No? Ni de coña No, no Con Bill no luchábamos Era una mierda De una máquina Pokémon Bueno Ya sabéis lo de Bill Vale Eh Placaje Vamos por hacer algo de daño Vamos a cambiar Y Hacemos otra vez Vale, venga Quiero levelar Se me dice que está paralizado Debería haber cambiado En verdad Da igual Lo maté en golpe Si lo maté en golpe Vale, venga Otro Un Bailiff Un Megan Meganion Meganion Así se llamaba Joder Vale, nivel 17 Por fin subí de nivel Hay confusión Madre mía El ataque que me mató En Glacet Lasco Para ya hablar de Glacet Es que me traumó Esa serie Me traumó Maldición Por placaje Por placaje Por placaje Vale, venga Aunque claro Si vemos un Pokémon Que es inmune Al tipo psíquico Que creo que había uno No me acuerdo De qué tipo era Bueno Pues Ya no teníamos placaje No Vale, venga Mmm Mordisco 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 Le mata de un golpe Vale Vale Ataquearla Y debilita a este Drowsy Queda entrenada A evolucionar a un Hypno Y violará a niños Como un campeón Madre mía Los que no sepan la historia de Hypno No saben nada de Pokémon Vale Bueno, en verdad tampoco Tampoco que no sepan nada Pero es que es una historia muy famosa Conocida en Pokémon La de Hypno Del Pokémon Violador Si queréis subo Esa historia en mi canal Aunque ya está muy subida por los youtubers No creo que lo haga la verdad Vale, venga Le hemos vencido Y Entrenador Otro entrenador Vale Otro entrenador Madre mía Hay demasiado en estado de ruta ¡Oh! Pokémon Sol y Pokémon Luna A ver, venga Mmm Confusión No, es tipo psíquico creo, ¿no? Era tipo con rocafuego No me acuerdo Confusión Venga, toma por culo Y ya si no le afecta Bueno, si la No, vale No muy eficaz Vale, sabía que era tipo psíquico Vale Mmm Vamos a cambiar de Pokémon Nada, mejor no cambiamos Pistola agua Que es tipo fuego, ¿no? ¿Llegó a ser tipo fuego? Es que claro Sí, muy eficaz Tipo fuego Tipo fuego Vale, venga Paco Dexter Vale, Paco Dexter Está muy mal de vida Y que vamos a cambiar No he visto que es Pokémon Pero vamos a cambiar Eh Dehacemos Vale, dehacemos Jigglypuff Paz, paz Vale, venga Oh, que kawaii Vale Mmm Mordisco Mordisco Y depilitado Vale, venga Vale, yo creo que Es que Este da mi lucha, ¿no? Venga Voy a Bueno, voy a coger este objeto Que no me lo iba a dejar Vale, meta ese Tóxico Vale, voy a ver si le puedo enseñar Tóxico a algún Pokémon Aunque creo que había un bug Que tampoco me he dejado usar Los objetos random Que eso es lo que me jode Bueno Ah, sí Dije que hasta el capítulo 10 No quitaría lo de los objetos random Y bueno Ya se te va acercando cada vez Al capítulo 10 Así que bueno Venga ¿Dónde están las MTs? Eh MTs 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 No está Tuvo de MTs Es que esto no es como En los otros juegos No me acuerdo Vale, tóxico Usar Vale Vamos a enseñarle tóxico A Rafika El Rafika Eh, sí Vale Quiero que olvide Mmm No le enseñó de confusión O ese ataque lo iba a prender el otro No me acuerdo Da igual Agilidad Ah, sí Y luego va a prender el El Broadman 2 Vale, venga Agilidad Vale, tengo que seguir por agilidad Bueno Agilidad tampoco es que no sirva de mucho Bueno, vamos a ver las MTs Y vamos a acabar el capítulo Ahora si queréis podéis ir del capítulo Ya hemos prácticamente terminado Y en el próximo capítulo Veremos al señor Bill Así que bueno Vale, agarra al dragón Muy buen ataque Hidropulso Vamos a enseñarle hidropulso a Paco Dexter Sí Hidropulso Por Eh, vos te sonís de coña Confusión Maldición Por maldición Por maldición Aunque podemos Podemos usarlo Dormir a un Pokémon Y chetarnos con maldición Pero da igual La verdad me ha sido bastante Joder, no te salgas del tubo de MTs Bombalodo Tipo veneno Después un de Que puede llegar Vale, no Este no lo reservamos Para algún futuro Gengar O un hipotético Pokémon Tipo veneno ¿Tú más rocas? Mmm No Intercambio Intercambio de la habilidad No, 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 no Garra dragón Oh, garra dragón para Zemo Sería bastante útil La verdad Sí, garra dragón Madre mía Estamos súper chetados Chopper chetados Madre mía Lo entiende Chopper Eh, vale Eh, paro ya Esa tontería Agilidad Vamos a quitar agilidad Agilidad es lo que menos sirve ahora Y garra dragón Para un Yo creo que la hacemos Si seguimos así Protegiéndolo tanto Si llega la liga Pokémon Puede ser un Pokémon Que sirva de mucho Bueno, contra Lance Creo yo que poco Pero puede servir de mucho La verdad Bueno chicos Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Llevo mucho tiempo De subir vídeos Por las vacaciones Las ferias Y muchas cosas de aquí de España Que algunos Sé que son de otros países Muy pocos Pero bueno Cosas mías Que no he podido subir vídeos Pero voy a intentar Ponerme un pequeño horario A partir de ahora Así que bueno Hasta la próxima Un momento Un momento quieto parado A ver que se me ha olvidado algo Aparte de luchar contra El último chaval de la ruta Se me ha olvidado algo A ver No, no, no Esto no lo puedo decir Esto no lo puedo decir Así Esto Un momento Ahora Ahora sí Ahora sí Un momento A ver Ahora sí Ahora sí puedo anunciar Esto tan epic Bueno Epic Al menos para mí El caso Vuelve dentro de poco Una serie grandísima Para el canal Una serie que yo le tengo Mucho cariño Y es Minecraft Story Mode Aquí tenemos Os dejo los capítulos De Los primeros capítulos De esa serie Abajo en la descripción Que creo que hayan tres Por ahí Y bueno aquí al lado Tenéis la miniatura De la nueva serie Que la he hecho yo mismo Yo mismo Porque la de Pokémon Me la he hecho Pero bueno Eso nos importa Y bueno También quiero anunciar Que seguramente Dentro de este fin de semana Seguramente haga un directo No sé si este juego Haré un directo De mitosis con Chopper O de preguntas y respuestas Ya veré Vosotros dejádmelo en los comentarios Y bueno Espero que os guste Esta información del final Es una información extra Al final del vídeo Y bueno Vale Vamos a escuchar Contra este time Meco de mientras Y bueno Podéis decirme Si queréis que haga una encuesta En plan Típicas páginas web En la que dejo Yo que sé Para en plan Esta es una parte Directo De preguntas y respuestas Directo de Agari Vosotros ahí vais votando ¿Eh? Os gusta este temita Bueno Que si queréis que haga eso Y bueno Espero que los pocos Que sigan esa serie Porque la seguimos Poca gente Los pocos que sigan Minecraft Story Mode Se alegren Se alegren de que vuelva Al canal Y los que no la seguían O los que no la Llaman mucho la atención Por favor Que la vieran Al menos Que verán las decisiones Que voy tomando En la historia Porque Cada cosa que haga En la historia Repercuta A un final distinto Creo O a cosas distintas Que pasan en la historia Es la típica historia Esa Y creo que Es bastante original El juego Y bastante bueno Así que bueno Espero que lo miréis O que le echéis un vistazo Al capítulo 4 Que lo genera O 5 Bueno espero que le echéis un vistazo Y bueno Ahora si Hasta la próxima Y adiós